Yo pensé que estaba tú, la verdad yo pensé que estaba... ...hubiera algún golpe fuerte hacia él o hacia ellos y le dijo Mario Bezares que sí, que obviamente le iba a informar de todo lo que pasara en el cuarto agua, bueno en el cuarto mar. Y por otro lado, igual a Adrián Marcelo le dijo que él podía cuidarlo, entonces entre ellos no se iban a nominar. Y ahora bien aquí, Karime está tratando de convocar a todos para que se unan y puedan hacer algo para defenderse, nominar a los del otro cuarto y que salgan también varios nominados. Esto es lo que pide Karime y Mario Bezares al parecer dice que sí, que sí se haga. Gala también se va a incluir. Karime estaba un poquito, no sé si con la duda de que Gala estuviera con ellos, porque veía más a Gala como que con Agustín, como que con los del cuarto tierra. Y creyó Karime que iba a estar con ellos, que iba a participar, que iba a nominar con ellos. Pero aquí ya le dijo que no, que ella va a estar ahí. Ya quedó Karime que hoy en la noche, antes de dormir, van a platicar acerca de eso, de la nominación, para que se organicen y salgan muchos nominados del otro cuarto. Ya veremos más tarde qué ocurre. Mientras tanto, pues ya Gala se integró a cuarto mar, ya está ahí bien con ellos. Bueno, a lo que nos da a entender y nos dice que no está con tierra. Y pues Mario Bezares de igual manera. Ahora el tema es Arad. Comenta Karime que ya lo platicó con Arad y que lo iba a analizar, que lo iba a ver. Ok.